Buenos días. En los últimos años, diferentes circunstancias han dinamizado la economía colombiana, en especial la firma del Acuerdo de Paz, que ha planteado la posibilidad de abrir nuevos mercados y diversificar la canasta exportadora. Para muchos analistas, entidades financieras y organismos internacionales, como el Fondo Monetario, la economía global comienza a recuperarse poco a poco, y con esto, el panorama que se proyecta para Colombia es favorable. De hecho, al cierre del 2017, las exportaciones colombianas tuvieron un crecimiento del 19%. Desde enero del presente año, el precio internacional del petróleo obtuvo una recuperación, y los buenos pronósticos se ratifican con la puesta en marcha de la ley que permite reactivar la inversión en infraestructura y que acelera el crecimiento de las vías 4G. Sean todos bienvenidos a la conferencia La Economía Colombiana, Ajuste Exitoso y Repunte en Marcha. Saludamos al rector de la Universidad EAFIT, Juan Luis Mejía Arango, al ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santa María, y al presidente de FINDETER, Rodolfo C.A. Navarro, así como a los demás representantes de esta entidad. Saludo que hacemos extensivo a los directivos de la Universidad EAFIT, a los docentes, a los estudiantes y a las demás personas que nos acompañan en este auditorio. Para comenzar de manera oficial este encuentro, le damos la palabra al rector de la Universidad EAFIT, Juan Luis Mejía Arango, quien ofrecerá un saludo de bienvenida. Bueno, muy buenos días. Muy rápidamente, porque venimos a escuchar al ministro, pero queríamos darle un saludo muy especial. Lo mismo al presidente de FINDETER, al doctor Rodolfo, a todas las personas de FINDETER que nos acompañan, a los funcionarios del Ministerio de Hacienda, por supuesto a todos los presentes y a aquellas personas que nos están siguiendo por internet, un saludo muy especial. Simplemente presentar, creo que no necesita presentación, el señor ministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas Santa María, economista y magíster de la Universidad de los Andes en Economía, tiene su doctorado en la Universidad de California en Berkeley, y es tal vez uno de los colombianos más reputados, más importantes en el mundo, en el ámbito internacional. Cuando uno viaja, cuando uno va a los organismos multilaterales de crédito, etcétera, siempre expresan la admiración del ministro como uno de los más importantes constructores de políticas económicas del continente. Pero además, yo quería expresar la gratitud de esta universidad porque ha sido un gran amigo de Dafit. Viene por familia, uno de sus tíos, es uno de los fundadores de esta universidad, que siempre estaremos agradecidos, pero el ministro en sus distintos roles, tanto en FEDESARROYO, en los anteriores ministerios, en planeación, y sobre todo, ha sido un acompañante de nuestra Escuela de Economía. Gracias a él, esta universidad pudo realizar el primer encuentro de la CEA, y buena parte, gracias a él, pudimos también realizar, por segunda vez, que creo que es la única universidad que ha realizado dos encuentros de la Conferencia de Economistas de la CEA en Medellín. Entonces, muchas gracias, ministro, esta es su casa, usted sabe, siéntase no en casa, sino que mejor que en casa. Entonces, bienvenido, ministro, y gracias siempre por su compañía. Bueno, muchas gracias, rector, muy generosas sus palabras. Gracias a todos ustedes por tomarse un tiempo de su jornada académica y escucharnos venir acá. Espero no quitarles mucho tiempo para que puedan seguir con sus clases. Gracias, venimos por dos razones. Lo primero, la charla que les quiero compartir sobre la situación económica, las perspectivas, un poco el panorama de lo que ha sido el balance de estos últimos años y lo que viene hacia adelante. Pero la segunda razón es quizás más importante para todos ustedes, y es que vinimos en compañía de FINDETER. FINDETER, aquí está el doctor Rodolfo Osea, que es el presidente de FINDETER. Para aquellos de ustedes que no sepan qué es FINDETER, FINDETER es un banco de desarrollo, un poco la misma idea del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo, pero aplicado en el contexto específico de un país. Y es un banco de desarrollo que está adscrito al Ministerio de Hacienda y que es una gran herramienta para hacer lo que hacen los bancos de desarrollo. Hacen dos cosas. Dan créditos en condiciones más atractivas, en condiciones blandas, para proyectos estratégicos para el desarrollo de un país. Y dos, también no distribuyen utilidades, sino que con esas utilidades le ayudan, en el caso del Banco Mundial y del BID, a los países a diseñar sus políticas, a estructurar proyectos, a planear su desarrollo. En el caso de FINDETER, lo que hacemos nosotros es ayudar a los entes territoriales, departamentos, municipios, a estructurar su desarrollo. Entonces, por ejemplo, tenemos un programa que se llama Ciudades Competitivas y Sostenibles. A las ciudades más importantes del país les ayudamos a estructurar sus políticas ambientales, sus políticas de transporte masivo, sus políticas, por ejemplo, para el desarrollo empresarial. Lo hemos hecho en Cartagena, en Barranquilla, en Montería, en Pereira, en Manizales, en Pasto. Y eso les ayuda a los municipios a tener una especie de carta de navegación. Entonces, es lo que es FINDETER. ¿Por qué estamos hoy con FINDETER acá en la universidad? Porque la universidad tiene un proyecto de esos que son suficientemente meritorios como para poder acceder a los recursos blandos del financiamiento de FINDETER. Entonces, tenemos una línea con una tasa muy baja, una tasa subsidiada, para impulsar proyectos que se consideran que contribuyen no al beneficio particular de una empresa, de una industria, sino al beneficio colectivo, como es este caso, a mejorar la universidad, a tener mejor infraestructura, una mejor planta física, etc. La universidad tiene un lindísimo proyecto, del cual el señor rector me ha hablado a mí varias veces, que es el edificio, digamos, que va a albergar la Escuela de Ciencias, los laboratorios. Es un proyecto grande, es un proyecto muy ambicioso. El último valor que teníamos nosotros es 52 mil millones de pesos, pero el rector ya me dijo que, dado que van a tener que hacer unas inversiones para ser muy vanguardista en la parte de sismoresistencia, el proyecto va a valer un poco más, pero es una cosa grande, que seguramente no sería posible si no tuviera la financiación blanda, subsidiada de FINDETER. ¿Qué hace FINDETER? Al 70% de esa inversión le va a dar un crédito a una tasa de interés muy baja, una tasa de interés del 3%. Entonces, dado que se puede financiar la universidad con una tasa de interés del 3%, pues eso en qué se traduce. Que el proyecto se puede hacer ya. No hay que esperar unos años para que la universidad ahorre para poder hacer el proyecto. Entonces, el proyecto se puede hacer ya. La obra puede empezar en junio. Dos, que es lo más importante seguramente para ustedes, pues que si la universidad se va a embarcar en un proyecto de esa magnitud y los bancos le cobran el 8, el 9%, pues seguramente la universidad tiene que pensar en subir las matrículas, cosa que nadie quiere. Entonces, si uno consigue una tasa de interés baja, pues logra también hacer más competitiva la universidad y más viable sus costos. Entonces, por eso estamos acá. Vamos ahora más adelante a hacer la entrega simbólica del crédito, que como les decía, el 70%, o sea, 36 mil 400 millones, está esa tasa subsidiada del 3% y el otro 30% está en unas condiciones también muy buenas, mejores de las que ofrecería cualquier banco comercial. La universidad toma un crédito de 52 mil millones de pesos, que si lo fuera a tomar con cualquier banco comercial, le costaría, a lo largo de esos 12 años que dura el crédito, le costaría 8 mil 600 millones de pesos más en intereses. 8 mil 600 millones de pesos más en intereses es, insisto, menos inversiones en otras áreas de la universidad, más presión sobre las matrículas, o sea, que qué bueno que la universidad se pueda ahorrar esa plata, 8 mil 600 millones de pesos, hacer el proyecto, tener un edificio, tal vez el más moderno para los laboratorios de ciencias y matemáticas que existen en el país hoy en día, y la posibilidad también de desarrollar su nueva facultad para las ciencias agropecuarias digitales, como me dijo el señor Rector. Entonces, esa es la noticia que digo, es tal vez más concreta y más importante para todos ustedes, sobre todo los que se van a beneficiar de esos laboratorios. Esto no sería posible, nosotros no podríamos tener un banco de desarrollo dispuesto a financiar los proyectos, a dar una tasa subsidiada, si no tuviéramos la casa en orden, si no tuviéramos una economía que está funcionando, una economía viable, unas finanzas públicas, digamos, que son sostenibles. Nada de esto se podría hacer. Todo esto es porque tenemos un país que puede financiar proyectos, puede tener, digamos, un brazo financiero del sector público ayudando a este tipo de iniciativas, y eso lo que refleja es que tenemos una economía, digamos, que tiene la capacidad de apoyar y de financiar este tipo de inversiones. Y eso, que suena obvio, que casi que uno lo toma como dado, pues realmente cuando uno mira la magnitud del choque, de las dificultades, y digamos, del impacto que tuvo en nuestro país la caída de los precios del petróleo, pues realmente, cuando uno se da cuenta de eso, tal vez aprecia más el país que tenemos hoy en día y el país, digamos, que está permitiendo financiar proyectos como el que estamos viendo hoy. Y es que el choque que tuvimos en Colombia no fue cualquier cosa. No es algo que ocurra cada 10 años, ni siquiera cada 20. Es algo que pasa por ahí cada dos o tres generaciones. El choque que tuvimos en Colombia, ya hoy, una vez asimilado, ya una vez, digamos, yo diría que completado el ajuste frente a ese choque, podemos apreciar la magnitud de lo que fue. En la parte de las exportaciones, Colombia era un país que en el 2013 exportaba 27.600 millones de dólares en petróleo. 27.600 millones de dólares. Para el año 2016, esas exportaciones se habían reducido a 8.100 millones de dólares. una caída del 70%. O sea, el país perdió el 70% de sus exportaciones de petróleo. Pero el petróleo, además, se había convertido a través de los años en una fuente muy importante de ingresos fiscales. Para el gobierno, sobre todo. En el año 2013, el petróleo nos dio el 20% de los ingresos del gobierno. Eso equivale al 3.3% del PIB. En pesos, en el 2013, el petróleo le dio al gobierno 24 billones de pesos. Para el año 2016, esto fue prácticamente cero. O sea, el gobierno había perdido una quinta parte de sus ingresos. Ya el año pasado fue un poquito mejor, pero nada en comparación con lo que tuvimos en el 2013. Y además, el petróleo se había convertido en una fuente importante de inversión extranjera. En el 2013 recibimos 5.100 millones de dólares de inversión extranjera por cuenta de las empresas petroleras. Para el 2016, esto se había reducido a la mitad, 2.400 millones de dólares. O sea, el sacudón fue enorme. Fede Sarroya hace poco hice una investigación de cuántas veces en nuestra historia habíamos tenido un choque de esta magnitud y encontró que desde que tenemos estadísticas sólo hay dos episodios adicionales. La guerra de los mil días al filo del siglo XIX y comienzos del siglo XX y la gran depresión de los años 30. Nunca antes habíamos tenido un choque de esta magnitud. Seguramente muchos de ustedes no sentían de manera directa el petróleo. Estaba ciertamente lejos de nuestras vidas. No es un sector que genere mucho empleo, no es un sector que tenga, digamos, muchos encadenamientos con el resto del aparato productivo, pero jugaba un papel protagónico sin nosotros verlo digamos en el día a día. La forma como ustedes primero se dieron cuenta del problema del petróleo fue a través de la tasa de cambio. Porque tan pronto bajó el precio del petróleo con esa caída del 72%, el dólar subió. Es decir, el peso colombiano se devaluó. Pasamos de ser un país donde la tasa de cambio era más o menos 1.800 pesos por dólar a muy rápidamente a comienzos del año 2015 a una tasa de cambio de 3.000 pesos por dólar. Y ahí fue cuando ustedes lo sintieron. Porque todos estos productos importados, los celulares, los vehículos, los electrodomésticos, incluso muchos alimentos que son importados, todo subió de precio. Todo subió de precio muy rápidamente. Y esa subida de precio jugó un papel fundamental en el ajuste. Porque nosotros veníamos importando mucho. Comprábamos muchos productos importados y lo primero que tuvimos que hacer cuando se nos caen los ingresos de divisas por las menores exportaciones de petróleo es también reducir las importaciones. Fíjense lo que pasó en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Para los que no son economistas o no están estudiando economía, la cuenta corriente es una especie como del balance comercial, la diferencia entre exportaciones e importaciones. Nosotros veníamos en la época, todavía durante el auge petrolero, ese déficit era del orden de 9, 10, 11 mil millones de dólares por año. El exceso de importaciones sobre exportaciones. Cuando se caen las exportaciones de petróleo, ese déficit se duplica y se vuelve 20 mil millones de dólares al año. Eso expresado como porcentaje del Producto Interno Bruto es pasar de una economía que tenía un déficit del 3% del PIB a una economía de un déficit del 6% del PIB. Eso inmediatamente prende todas las alarmas. Cuando un país tiene un déficit en su cuenta corriente de más de 3% del PIB y por supuesto de 6% del PIB, todo el mundo se preocupa porque alguien tiene que financiar ese déficit, nos tienen que prestar desde el exterior y los que nos prestan dicen un déficit de 3% es manejable pero un déficit de 6% usted no lo puede sostener indefinidamente, hay que ajustarse. Nosotros tuvimos un episodio en Colombia a finales de los años 90 donde tuvimos un déficit parecido, grande, como 5% del PIB y en ese momento la forma como nos ajustamos fue muy dramática. El país tuvo una recesión en 1999. El PIB tuvo que caer 4,5%, negativo, 4,5% para que se pudieran reducir las importaciones y volver a ajustar el déficit de la cuenta corriente. Esta vez nos ahorramos la recesión, no tuvimos que hacer recesión, la economía hizo el ajuste más ordenadamente y hoy estamos otra vez ya con un déficit de 9 mil millones de dólares por debajo del 3% del PIB, un problema menos. Resolvimos esto, insisto, sin una crisis. A punta de qué? de reducir las importaciones vía la señal de la tasa de cambio. A mucha gente le chocó que el dólar pasara de 1.800 a 3.000 pesos, especialmente a los viajeros, porque decían, uy, se encareció la ida a Miami, se encarecieron los viajes al exterior. O nos empobrecimos, hubo una carátula de semana que decía precisamente eso, el país se empobreció, pues por supuesto, nuestros sueldos en dólares, pues ahora son menos dólares. En los inmuebles en dólares, ahora valen menos, las empresas valen menos en dólares. Pero era absolutamente necesario hacer esto para precisamente ajustarnos ante los menores ingresos petroleros. Pero lo que son las cosas de la vida, el dólar subió a 3.000, a mí la gente me decía, ministro, haga algo, evite que nos estamos empobreciendo, ese dólar a 3.000, eso no, está muy caro el dólar. Y ahora que en estos últimos días el dólar ha vuelto a bajar un poquito y que llegó a 2.700 pesos, ahora lo que me están diciendo es, ministro, haga algo para subirlo otra vez a 3.000, vuélvalo a subir a 3.000. Y la verdad es que el ministro no hace nada, ni cuando baja, ni cuando sube, porque tenemos una tasa de cambio flexible, el mercado se ajusta diariamente en función de la oferta y la demanda, es la flotación. Lo que sí hemos hecho es no meternos, no intervenir, no salir a comprar dólares, ahora para que suba artificialmente o haber salido en su momento a vender dólares para evitar que subiera el dólar hasta 3.000 pesos. Esto jugó un papel muy importante y es algo, digamos, que refleja una fortaleza de nuestro marco de política económica, tener una tasa de cambio flexible. Pero obviamente todo tiene consecuencias y si subieron los precios de los celulares, de los carros, de los electrodomésticos, de los alimentos importados, pues naturalmente subió el índice de precios al consumidor, que es una canasta que incluye un grupo de productos pues que se importan y además tuvimos una mala suerte porque se nos juntó el efecto de la devaluación con el peor fenómeno del niño de nuestra historia que empezó a afectar el país a finales del 2015 y se extendió hasta mediados del 2016. El niño en Colombia, como todos ustedes saben, significa sequías y sequías significan baja producción de alimentos, baja la oferta de alimentos, sube el precio de los alimentos, consecuencia, más inflación. Y como si eso fuera poco, eso sí ya no fue un fenómeno de la naturaleza sino más bien de la condición humana, tuvimos un paro camionero a mediados del año 2016. Conclusión, la inflación llegó al 9% en julio del 2016. Un grave problema porque nosotros tenemos la meta de mantener la inflación entre el 2% y el 4%. ¿Qué se hizo? Pues lo que hace todo Banco Central. Enfriar la economía a punta de subir la tasa de interés, eso significa menos demanda, menos crecimiento del crédito, pero el objetivo prioritario era bajar la inflación, cosa que afortunadamente ocurrió, la inflación está en 3.1%, es lo que permite que le prestemos a la universidad al 3%, si la inflación no estuviera ahí el crédito costaría mucho más, lo más importante yo digo para una economía es tener la inflación controlada, es como una condición necesaria, puede que no sea una condición suficiente, pero sí es necesaria tener la inflación controlada, lo logramos, la inflación está otra vez dentro del 2 al 4%, conclusión, otro problema menos, ya no tenemos el problema del déficit de la cuenta corriente, ya no tenemos el problema de la inflación, esto se resolvió. pero a uno realmente lo miden no sólo porque si la economía tiene baja inflación, si el déficit de la cuenta corriente se redujo, sino si el país está progresando y sobre todo si está progresando socialmente, y yo digo, el gran logro es a pesar de ese choque, de esa magnitud, el país no perdió el ritmo en materia de su progreso social, fíjense lo que pasó con la pobreza, cayó del 30% de la población en el 2010 al 17% de la población del año pasado, fíjense lo que pasó con el desempleo, estaban el 12% en el 2010, el año pasado 9.4% y la desigualdad, para los que estudian economía, todos saben qué es el índice Gini, pero los que no estudian economía probablemente eso no les suena absolutamente a nada, es una forma de medir la distribución del ingreso, en la medida en que caiga el índice de Gini o el coeficiente de Gini, pues tenemos una distribución menos desigual o más equitativa, entonces lo que está mostrando el índice de Gini es que continuamente, continuamente ha bajado la concentración del ingreso en Colombia y esto es también muy positivo, entonces la crisis petrolería no significó una crisis social, por el contrario, el país pudo seguir avanzando, ¿por qué? Es bueno hacerse esta pregunta, eso debería ser tema para una tesis, ¿por qué se pudo mantener el progreso social en Colombia a pesar de esa crisis? En muy buena parte por el tipo de ajuste fiscal que hicimos, porque el tipo de ajuste fiscal que hicimos dijo hay que recortar el gasto, sí, pero sin tocar los principales programas sociales que explican la reducción de la pobreza y hay que tocar el gasto pero si ya empieza a verse que se va a afectar por ejemplo la cobertura del régimen subsidiado de salud o los subsidios a los consumos de energía de los estratos 1 y 2 o programas como Familias en Acción no podemos darnos el lujo de bajar esos programas, tenemos más bien que compensar la pérdida de ingresos petroleros con otros impuestos y eso fue lo que hicimos. los impuestos son muy impopulares es lo más difícil que uno puede hacer como ministro de Hacienda subir esos impuestos pero es más impopular recortar programas sociales y no solo un tema de popularidad es un tema de conveniencia para el país hubiera sido mucho más costoso para Colombia ver que de pronto entonces sí la pobreza bajó hasta el 2014 pero después volvió a subir o que el desempleo se nos trepó otra vez en dos dígitos o que la desigualdad volvió a aumentar también otro gran resultado tiene que ver con el mercado laboral y en particular con la formalización laboral y con el nivel de calificación de escolaridad de la población de la fuerza laboral entonces piensen en lo siguiente en nuestras ciudades hace seis años siete años el 60% del empleo era informal ¿qué quiere decir informal? que las personas trabajan sí tienen un ingreso sí pero no tienen un contrato laboral y no tienen sobre todo seguridad social el empleador no hace aportes a la seguridad social del trabajador eso es lo que pasa cuando una persona se declara informal en la encuesta de hogares del DANE eso quiere decir que la persona está un poco a la deriva y segundo que los trabajadores informales generalmente ganan menos ya hablando solo de salario ganan menos que los trabajadores formales nosotros habíamos diagnosticado hace mucho tiempo por qué teníamos ese problema de informalidad y en muy buena parte porque a las empresas les salía muy costoso muy oneroso el contrato formal en comparación con el trabajador informal por los impuestos a la nómina entonces en el 2012 desmontamos una parte muy importante de los impuestos a la nómina y eso destrabó la generación de empleo formal al punto que el año pasado ya por primera vez por primera vez en nuestra historia en las ciudades de Colombia las 13 principales hubo más empleo formal que informal esa es la gráfica de la izquierda más formales que informales por fin estamos ganando un poco terreno a la informalidad pero obviamente falta mucho segundo tenemos una fuerza laboral más calificada ¿por qué? porque hace muy poco tiempo en el 2010 hace nada solamente 37 egresados de la educación media pasaban a la universidad 37 de cada 100 muy pocos muy pocas personas lograban dar ese salto del colegio a la universidad para ponerlo más coloquialmente para ser más técnicos es de la educación media a la educación superior que incluye la formación técnica y tecnológica además de la formación universitaria hoy tenemos 52% de cobertura de tasa de matrícula en la educación superior es un aumento impresionante el mayor aporte a este aumento en la cobertura lo ha hecho la universidad privada dos terceras partes del aumento del número de estudiantes universitarios en Colombia lo puso el sector privado la universidad privada un tercio el sector público pero esto lo que se traduce es en que tenemos hoy una mano de obra más calificada y en el futuro será todavía más calificada es decir una fuerza laboral más productiva en el 2010 el 17% del empleo en Colombia eran personas con formación superior educación superior hoy es el 22% esto muestra que la mano de obra se está calificando esta es una tendencia muy positiva para la formalización para la productividad muy bien ustedes seguramente han oído hablar de la confianza inversionista ¿no es cierto? han oído hablar de ese concepto y seguramente tienen la idea de que la confianza inversionista se ha debilitado eso es un mensaje que se menciona recurrentemente es totalmente impreciso es inexacto pero se dice mucho hay muchas maneras de medir la confianza inversionista yo voy a proponer tres uno la inversión extranjera directa es decir ¿cuánto están trayendo los extranjeros para comprar empresas en Colombia o para crear empresas en Colombia? esa es una manera de medir la confianza inversionista otra forma de medirlo es ¿cuánto están comprando los extranjeros de los papeles? ya no hablemos de crear empresas o comprar empresas sino de papeles comprar acciones o comprar bonos y más adelante voy a hablar de otra forma de medir la confianza inversionista y es ¿cuánto se invierte en un país en proporción a su producto interno bruto? las primeras dos inversión extranjera directa el año pasado 15 mil millones 14 mil 500 millones de dólares nos hemos mantenido en un nivel alto a pesar de la caída petrolera ¿cómo lo logramos? hay menos inversión extranjera en el petróleo que es la parte azul veníamos en 7 mil millones de dólares ahora estamos en 3 mil pero hay más inversión en lo no petrolero comercio banca carreteras telecomunicaciones más inversión extranjera en lo no petrolero que es lo verde pero por supuesto mucha más inversión extranjera de la que había en Colombia en el pasado en el 2012 cuando yo llegué al Ministerio de Hacienda los fondos internacionales tenían el 3% de los TES es decir el 97% de los TES de los papeles que emite el gobierno estaban en manos de colombianos hoy eso significa que en ese momento tenían algo así como 5 billones de pesos en TES los extranjeros hoy los extranjeros tienen más de 70 billones de pesos en TES es decir han traído dólares a comprar estos papeles tienen el 26% de los TES y ustedes me podrían preguntar ¿pero de qué nos sirve que los extranjeros sean los dueños de una cuarta parte de los TES? pues nos sirve porque en la medida que ha habido más demanda por los TES la tasa de los TES ha bajado que es lo que determina cuánto cuesta financiarse a largo plazo en una economía ha hecho el mercado de TES más líquido porque hay más actores y ha hecho otra cosa y es que si los extranjeros quieren financiarnos mucho mejor que nos financien en pesos porque cuando nos financian en dólares compran deuda queda uno expuesto a que si hay una devaluación se le encarece la deuda al gobierno mientras que si es en pesos tenemos esa protección esta es la tercera medida de confianza inversionista ¿cuánto se invierte como porcentaje del Producto Interno Bruto? esto se llama la tasa de inversión la tasa de inversión en Colombia está en el 27% invertimos el 27% del PIB la tasa de inversión promedio de Colombia la década pasada fue del 20% y la tasa de inversión promedio de las seis economías más grandes de América Latina es del 22% somos el país de las economías grandes de América Latina que tiene la tasa de inversión más alta competimos con Perú pero estamos bien por encima de la tasa de inversión de Brasil de Argentina de Chile de México entonces tenemos una tasa de inversión más alta que la que hemos tenido históricamente y más alta a la que tienen nuestros socios entonces sí el choque petrolero no pasó desapercibido tal vez la forma en la que más lo sentimos es que veníamos de una economía que crecía anualmente al 4% llegó a crecer más del 6% al 5% y pasamos a ser una economía que lleva dos años creciendo al 2% que es una tasa baja no es una tasa negativa como hubiera podido hacer frente a ese choque pero es una tasa digamos menor a la que hemos tenido históricamente este año vamos a crecer un poco más 2.7 el año entrante yo pienso que será algo así como 3.3 pero el punto es la economía se desaceleró para acomodarse al choque petrolero y estar en un proceso de recuperación bueno pero en medio de ese ajuste uno tiene que pensar a futuro cómo se puede crecer más a futuro si nos remontamos 10 años en nuestra historia hubo en la década pasada muchos artículos muchos trabajos muchos estudios mirando cuáles eran los cuellos de botella al crecimiento económico de Colombia hubo toda una literatura inspirada por los trabajos de Hausman de Rodrik una cantidad de académicos que propusieron una metodología para hacer un diagnóstico sobre el crecimiento y a Colombia esos diagnósticos sobre el crecimiento le concluían que los cuellos de botella de nuestro crecimiento realmente eran dos el problema de la infraestructura y el problema del conflicto todos los estudios apuntaban a esos dos problemas entonces ¿qué hizo este gobierno? dijo vamos a enfrentar los dos problemas estructurales del crecimiento económico de Colombia últimamente ha surgido una nueva variante de diagnósticos del problema del crecimiento y es la que está de moda hoy en las campañas políticas y es que el problema del crecimiento es que los impuestos a las empresas son muy altos ¿ustedes han oído eso? ¿sí? esa es la tesis hoy de moda en diagnóstico sobre crecimiento entonces no voy a discrepar de la tesis de que para una empresa es mejor pagar menos impuestos que pagar más impuestos y que esa empresa probablemente pues va a ser más competitiva y va a poder invertir más eso es obvio no voy a discrepar de esa tesis pero sí voy a calificar esa tesis en dos direcciones sobre todo para que ustedes cuando ejerzan el derecho sagrado al voto lo hagan de una forma muy informada voy a discrepar de esa tesis en dos sentidos el primero no es la primera vez que se está hablando y se está haciendo algo para bajarle los impuestos a las empresas a nosotros en medio de semejante crisis petrolera y perdiendo la quinta parte de los ingresos fiscales no nos tembló la mano para bajarle los impuestos a las empresas porque sabíamos que necesitábamos darle más competitividad a las empresas para que reemplazaran lo que se estaba perdiendo en actividad económica por el petróleo ¿qué hicimos? yo ya les hablé de haber desmontado los impuestos para fiscales contratar un trabajador al que se le pagaban 100 pesos de salario costaba 129 pesos ¿por qué? porque además del salario el empleador tiene que pagar o tenía que pagar el aporte al ICBF el aporte al SENA el aporte a las cajas de compensación el aporte a salud y el aporte a pensiones nosotros desmontamos los aportes al SENA al ICBF y a la salud por cuenta del empleador eso significó reducir la carga de impuestos para fiscales o impuestos a la nómina de una forma muy considerable segundo he oído que hay candidatos que dicen que van a acabar con el impuesto a la riqueza ¿ustedes lo han oído? el impuesto a la riqueza ya se acabó nosotros lo desmontamos este año las empresas no están pagando impuesto a la riqueza el impuesto a la riqueza es cero este año para las empresas aquí está cero ya no existe en el estatuto tributario y el impuesto de renta que se subió para poder acomodar la caída de los impuestos para fiscales subimos ese impuesto que era del 34 al 39 al 40 llegó al 40 el año pasado este año ya es del 37 y el año entrante será del 33 entonces seguramente lo que tienen en mente los candidatos es poder bajar este 33 no bajar el de patrimonio porque ya no existe los para fiscales es muy difícil de bajarlos aún más entonces bajar el impuesto de renta del 33 es totalmente loable no entro no discrepo de eso lo que pasa es que hay que pensar a cambio de qué será a cambio de otros impuestos o será a cambio de recortar los programas sociales y si el efecto de rebajar más estos impuestos a las empresas es desmontar parte de la política social yo tendría grandes discrepancias con esa propuesta porque la política social es lo que nos ha permitido ampliar el tamaño del mercado reducir la pobreza ampliar la clase media vivir en un país más equitativo y reducir el programa de familias en acción o el régimen subsidiado de salud o los subsidios eléctricos o los programas del ICETEX todo eso tendría consecuencias desde el punto de vista de la equidad pero volvamos a los dos determinantes fundamentales del crecimiento los dos grandes cuellos de botella del crecimiento de Colombia la seguridad y la infraestructura ¿cómo vamos en ese frente? bueno lo primero la tasa de homicidios que fue como el indicador que siempre se utilizó para medir el problema de seguridad la tasa de homicidios en Colombia está en 24 homicidios por 100 mil habitantes todos ustedes que son muy jóvenes nunca habían vivido en un país con una tasa de homicidios tan baja esta tasa de homicidios es la que tenía Colombia cuando yo estaba chiquito y creciendo aquí en Medellín a comienzos de los años 70 y yo me acuerdo de esa época como una época digamos maravillosa desde el punto de vista de seguridad no había problemas era esa es la tasa de homicidios que tenemos hoy en día la de comienzos de los años 70 eso significa que el país por muchas razones no es solo una por muchas razones ha avanzado en materia de seguridad pero la última de ellas sin duda alguna tiene que ver con la entrega de las armas de las FARC y que las FARC dejen de ser un movimiento guerrillero y pasen a ser un partido político eso es muy importante para la seguridad también es muy importante lo que se hace en tecnología en las ciudades en georreferenciación de los crímenes en fin tenemos una estrategia mucho más sofisticada hay un artículo de la revista The Economist hace dos o tres semanas sobre el crimen en América Latina y Colombia se muestra como un caso de éxito en reducción de los homicidios y de otro tipo de delitos esto es muy importante pero la paz yo también quisiera hablar un poco sobre esto no para abrir un gran debate sino simplemente para enfatizar un punto acá yo creo que todos en este auditorio podríamos estar de acuerdo con la siguiente proposición el país estuvo atrapado durante los últimos 50 años en un círculo vicioso un círculo vicioso donde hubo un conflicto armado ese conflicto armado generó un deterioro en las condiciones de seguridad en ciertas regiones del país especialmente ese deterioro en las condiciones de seguridad estuvo también acompañado a una muy precaria presencia del Estado en esas regiones a muy baja inversión privada poco empleo presencia de economías ilegales cultivos ilícitos minería ilegal y mucha pobreza entonces todo eso es un círculo vicioso que se iba perpetuando y se iba agravando pobreza debilidad institucional inseguridad cultivos ilícitos baja inversión privada yo creo que en esa proposición nos ponemos de acuerdo no nos pondríamos de acuerdo fácilmente en el origen de ese círculo vicioso en qué fue lo que lo detonó ahí ya entra digamos un poco más el debate la ideología que si fue que el Estado estuvo ausente entonces otros grupos llenaron ese espacio o si fue que llegó la droga y eso financió a la guerrilla y entonces la guerrilla sacó al Estado o sea ya entraríamos en una conversación que nos demoraría días enteros y seguramente no nos pondríamos de acuerdo pero si nos podemos poner de acuerdo en la proposición de que hay un círculo vicioso que se retroalimenta entonces hay que romper con ese círculo vicioso y una forma de romper es decir uno de los factores que son las FARC entregan las armas se vuelve un partido político el Estado llega y el Estado empieza a llenar un espacio a hacer inversión pública a construir acueductos alcantarillados escuelas puestos de salud carreteras eso es parte del acuerdo de paz que la inversión pública se vaya hacia allá entonces bueno nosotros somos técnicos no somos políticos entonces si uno dice miremos esto técnicamente identifiquemos unos municipios de Colombia donde ese círculo vicioso se dio con mayor intensidad eso se puede medir tenemos las cifras de cultivos ilícitos tenemos las cifras de intensidad del conflicto armado tenemos las cifras de debilidad institucional del Estado tenemos cifras de pobreza entonces armamos un índice y escogimos los 344 municipios de Colombia donde todas esas características se resumen de una forma más intensa esos 344 municipios son las áreas en verde de este mapa representan más o menos la mitad de nuestro territorio para que tengan una cifra aterradora yo les acabo de decir a ustedes que la pobreza en Colombia bajó muchísimo en todos estos municipios son 344 en todos ellos la tasa de pobreza es superior al 50% más de la mitad de la población vive bajo condiciones de pobreza en todos ellos entonces ¿de qué se trata la paz? la paz se trata de volcar la inversión pública hacia allá para mejorar los niveles de vida pero no hacemos nada si el sector privado no va a invertir a esos municipios entonces ¿qué hicimos? en la pasada reforma tributaria dijimos quienes quieran crear empresas en esos municipios y no tienen que ser las mega empresas puede ser una empresa con dos empleos tienen un beneficio tributario por 10 años exenciones tributarias impuesto de renta por 10 años y más aún quienes tengan que pagar impuestos en Colombia en cualquier parte una empresa localizada en cualquier parte del país puede destinar hasta un 50% de los impuestos que tenga que pagar a hacer obras en esos municipios un acueducto un alcantarillado una electrificación rural en vez de pagar los impuestos hace las obras eso se llama obras por impuestos ¿para qué? para que entonces podamos impulsar un poco más el desarrollo de esa parte tan importante de Colombia más de la mitad de nuestro territorio eso trae oportunidades de crecimiento una parte muy importante de esos 344 municipios es rural es eminentemente rural o sea que podemos desarrollar por ejemplo la agricultura como no la habíamos desarrollado en el pasado fíjense ustedes todo esto de lo de la Altillanura hace parte de esos 344 municipios esto va a significar oportunidades de crecimiento recuerden que el hilo conductor de mi conferencia es crecimiento entonces tenemos más seguridad más crecimiento tenemos una situación más competitiva para las empresas más crecimiento y el tercer cuello de botella la infraestructura entonces ¿qué hicimos nosotros? crear un plan que es el plan de las 4G basado en asociaciones público-privadas el sector privado es el que pone la plata el que invierte el gobierno refuerza si el proyecto con los peajes no puede ser rentable el gobierno entra a poner una plata adicional para reforzar los peajes en promedio lo que está pasando en todos estos proyectos es que el inversionista recauda un peso por peajes y el gobierno le pone otro peso de aportes presupuestales el inversionista con esa promesa va a los bancos les pide crédito los bancos le prestan y el inversionista va y hace la carretera ¿cuál es el eslabón que nos ha fallado en los últimos meses? el último el que los bancos le presten porque los bancos el año pasado se frenaron por el problema de Odebrecht le dijeron no, pero si el concesionario está con problemas eso de pronto contamina al banco entonces los bancos dijeron no queremos meternos ahí el gobierno tuvo que sacar una ley separando el rol de los bancos del rol del concesionario protegiendo a los bancos para que no asumieran esos riesgos digamos de carácter judicial y los bancos una vez que se resolvió ese problema están otra vez prestando pero además sabíamos que los bancos colombianos no iban a ser capaces de financiar todo este programa es demasiado grande para el tamaño de nuestros bancos entonces tuvimos que hacer otra cosa tenemos que crear un banco de desarrollo que le preste a los proyectos de las carreteras no lo tenemos entonces lo creamos entonces muy bien se le sacó un decreto con facultades que tenía el presidente facultades legales ese banco se llama la financiera de desarrollo nacional pero un banco no sirve de nada si no tiene capital ¿cómo le podemos poner capital a un banco si estamos al mismo tiempo atravesando una crisis fiscal porque perdimos el 20% de los ingresos petroleros ¿cómo le podemos poner capital a ese banco? para que pueda hacer algo entonces dijimos hay que vender un activo que tenga el gobierno para que lo que vendemos de ese activo se lo pongamos a ese banco y ahí fue donde tomamos la decisión de vender a Isagen otra decisión muy polémica muy criticada pero necesaria y le pusimos toda la plata a la venta de Isagen a la financiera de desarrollo nacional entonces alguien puede levantar la mano y decir no, pero es que un banco de desarrollo en manos del gobierno va a empezar a financiar elefantes blancos ya hemos tenido experiencias en el pasado muy malas entonces dijimos ¿cómo le metemos a esto un buen gobierno corporativo? entonces la mejor forma de tener un buen gobierno corporativo es tener socios que le pongan restricciones al gobierno que no pueda cambiar a los funcionarios que el gobierno no pueda aprobar libremente cualquier operación entonces trajimos de socios a la IFC la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial a la CAF y a un banco japonés que es uno de los bancos más grandes del mundo que se llama Sumitomo esos son nuestros socios en la financiera de desarrollo nacional y la financiera es la que está contribuyendo a financiar estos proyectos no lo hubiera podido hacer no estaría en capacidad de prestar si no tuviera un capital producto de la venta de Isagen entonces para concluir la economía se tuvo que ajustar a ese choque ese ajuste fue duro tuvimos la inflación devaluación el aumento de los intereses y la economía se tuvo que digamos se frenó un poco estamos viendo en el arranque de este año una recuperación las cifras del comercio las cifras de confianza las cifras de producción de petróleo también están mejorando las cifras de ocupación hotelera el número de visitantes a nuestro país están mejorando ya pasó la época del ajuste ya la economía hizo su ciclo de ajuste y para terminar nuestra gestión en el gobierno queremos concluir con el ingreso de Colombia a la OCDE ¿por qué es tan importante esto? ¿qué es la OCDE? es un grupo de 35 países surgió a comienzos de los años 60 eran menos países en ese momento eran los países europeos Japón y Estados Unidos fue un grupo de países que lo que hizo fue juntarse para la reconstrucción de Europa y para decir cómo se tienen que hacer las cosas cómo se tienen que manejar las políticas cómo se debe mejorar la educación cómo se debe mejorar la infraestructura cómo se debe mejorar en la regulación de los bancos en fin todas las áreas de política ese grupo fue creciendo hoy son 35 miembros de América Latina están México y Chile y es un grupo que yo la mejor analogía que puedo hacer es como entrar a una buena universidad y nosotros estamos justamente pasando el último examen de admisión hay 23 comités a los que hemos tenido que ir a explicar qué se hace en Colombia cómo funcionan las cosas en Colombia nos falta un último comité una vez que uno pasa los exámenes de admisión entra al club es un club donde se enseña todos los días se enseña buenas prácticas en muchos campos incluyendo por ejemplo cosas tan distintas como cómo manejar residuos tóxicos en las empresas o cómo debe funcionar una entidad como el DANI de la generación de estadísticas todo eso para todo eso hay buenas prácticas entramos al club de las buenas prácticas vamos a aprender de los que saben hacer las cosas mejor que nosotros primer gran beneficio segundo beneficio vamos a estar en un grupo donde no vamos a llegar como los estudiantes más aventajados somos los últimos en entrar al curso nos toca trabajar duro para nivelarlos eso seguramente nos va a tonificar nos vamos a estar comparando siempre con los mejores o sea no vamos a estarnos comparando con otros países digamos de igual o menor desarrollo a Colombia sino los países que tienen más desarrollo y algo que tiene tiene una ventaja y es que el solo hecho de estar en ese club ya es un sello de calidad para muchos inversionistas importa si usted está en la OCDE eso da confianza entonces vamos a recibir unos inversionistas en Colombia que seguramente no han llegado hasta ahora y van a decir bueno Colombia siendo un país de la OCDE es un país confiable bien manejado etcétera entonces ese es un legado que nosotros queremos dejar ser parte de esta organización concluyo entonces diciéndoles este país no hay que refundarlo no hay que borrar lo que se hizo y tratar de hacer algo completamente nuevo eso sería un gran error hay que construir sobre lo construido construir sobre lo construido eso que significa este ejercicio de la función pública es como una especie de carrera de relevos entonces uno recibe la aposta de su antecesor y lo que trata de hacer ¿qué es lo que trata de hacer uno cuando está en una carrera de relevos? pues correr más rápido que la anterior y ¿qué espera? que al que le entregue la aposta pues corra todavía más rápido pero sin salirse del carril nosotros tenemos ya una pista y es una pista que nos ha funcionado bien progreso social nos acomodamos al choque externo el país está recuperando materia de crecimiento aquí no hay que empezar a dar bandazos para cambiarnos de carril o salirnos a correr otra carrera no hay que seguir por la línea por la que vamos mejorando donde haya que mejorar reforzando donde haya que reforzar pero sobre todo construyendo sobre lo construido no es el momento de pensar que es que hay que hacer una refundación de lo que se ha hecho en Colombia no es el momento de consolidar de seguir y eso va más allá de las elecciones esto no es un tema de las elecciones es un tema de que el país exija que lo que está dando buenos resultados se consolide eso no quiere decir que haya áreas donde hay cosas que se pueden rectificar y corregir pero la esencia es la esencia del éxito de Colombia es insisto mantenernos en esta línea que es una línea pragmática que yo la resumo de la siguiente manera manejar las finanzas públicas con mucha responsabilidad manejar la macroeconomía precisamente con un criterio muy conservador baja inflación bajos desequilibrios y tener al mismo tiempo una política social pues ambiciosa una política social avanzada progresista para usar un término que ya casi no se usa de buscar utilizar el Estado como una herramienta redistributiva en medio de una inserción económica internacional de ser un país abierto no un país cerrado y un país que insisto busca adoptar las políticas de los que lo han hecho bien y los que lo saben porque los resultados así se los han demostrado que son los países de la OCDE entonces ese es nuestro mensaje todo esto traducido en algo muy concreto y puntual es poder estar acá dándole un apoyo a la universidad para que la universidad siga siendo la universidad de excelencia que es la universidad que tiene cada día mejores resultados mejores estándares y sobre todo una universidad que en su infraestructura en su planta física es una universidad moderna una universidad digamos que ofrece a los estudiantes las condiciones la tecnología los laboratorios que ofrece cualquier universidad de alta calidad en el mundo hoy en día o sea aspiramos a estar en el club de los países de las buenas prácticas eso requiere tener universidades precisamente como EAFIT universidades de avanzada y universidades que son del nivel y del estándar de las mejores en el escenario internacional por eso nos sentimos tan contentos de estar acá con ustedes hoy pasamos entonces ahora ya a la presentación directamente de FINDETER de su operación con la universidad muchas gracias este año la universidad tiene previsto comenzar la construcción del edificio de ciencias un nuevo espacio con un área prevista de más de 13 mil metros cuadrados con 10 pisos y un semisótano que alberga 951 puestos de estudio 57 laboratorios 59 oficinas académicas 6 aulas de apoyo un invernadero y dos cabas entre otros espacios además el que se convertirá en un nuevo ícono de la infraestructura de AFITENSE generará 99 empleos durante la construcción y 266 adicionales una vez entre en operación sin contar que beneficiará a más de 5 mil estudiantes ahora se dirige a ustedes el presidente de FINDETER Rodolfo Sea Navarro quien brindará un saludo y hará entrega de un cheque simbólico que representa el aval tanto del ministerio de educación como del ministerio de hacienda a la construcción del edificio de ciencias de la universidad de AFIT con base en un decreto aprobado para que las instituciones de educación superior puedan adelantar proyectos que contribuyan al mejoramiento de la calidad del sector bienvenido buenas tardes a todos los estudiantes los directivos de la universidad al ministro Mauricio Cárdenas ya todos estamos aquí con una jornada muy larga cansados así que muy rápido una de las promesas de valor que FINDETER tiene es que apoyamos proyectos sostenibles y estamos convencidos rector que este es un proyecto sostenible que va a permitir mostrando va a permitir seguir mostrando que AFIT es una institución educativa superior de calidad entonces sin más preámbulo rector aquí tiene aplausos bueno nunca me habían dado un cheque 52 mil millones pues dos palabras ministro y Rodolfo tenga la seguridad que los vamos a manejar con toda la pulcritud que cada peso lo vamos a invertir en aquellas acciones que merezcan un resultado entonces tengan la seguridad de que esta universidad que se ha caracterizado por su transparencia va a seguir y va a utilizar estos recursos adecuadamente y segundo muchas gracias mire estos recursos catapultan esta universidad en otra dimensión como decía el ministro anteriormente construimos sobre lo construido es un orgullo que esta universidad en sus 58 años de existencia ha sido una construcción permanente como decía pues el gran pensador hemos construido sobre hombros de gigantes toda la herencia que nos han dejado los fundadores mis antecesores en la rectoría ha sido un crecimiento continuo pero esto ya catapulta a la universidad en otra dimensión hasta ahora éramos una universidad de docencia con investigación que hacíamos un poco de investigación pero esto ya nos ubica en otra en otra dimensión una dimensión que nos da unas condiciones muy distintas en el ámbito nacional e internacional de manera ministro Rodolfo y a todos de fin de ter muchas gracias y tengan la seguridad que esto va a redundar en el beneficio no solamente de la universidad sino en el progreso de Colombia muchas gracias de esta manera llegamos al final de este encuentro muchas gracias por su presencia y esperamos contar con ustedes en una próxima oportunidad que tengan una feliz tarde de la universidad de la universidad de la universidad Gracias.